Parece que se te olvidó aquel sabor Cuando tus labios me besaban con pasión Esas promesas que no van a realizar Como yo quisiera olvidar Dime, pero ya no mientas ¿Cómo fue que otra mujer pudo convencierte? Éramos un tesoro tú y yo Pero mi diamante se apagó Dicen que el amor es como un espejo Cuando lo rompes en mil pedazos ya no hay remedio Parece que se te olvidó aquel sabor Cuando tus labios me besaban con pasión Esas promesas que no van a realizar Como yo quisiera olvidar Dime, pero ya no mientas ¿Cómo fue que otra mujer pudo convencerte? Éramos un tesoro tú y yo Pero mi diamante se apagó Parece que se te olvidó aquel sabor Cuando tus labios me besaban con pasión Esas promesas que no van a realizar Como yo quisiera olvidar Como yo quisiera olvidar Dime, pero ya no mientas ¿Cómo fue que otra mujer pudo convencerte? Éramos un tesoro tú y yo Pero mi diamante se apagó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!